No es nada más una situación de hacer una canción y con buenos pensamientos. Implica también como un compromiso y como un plan de desarrollo directo y específico de trabajo con las organizaciones que están de verdad involucradas en los procesos de transformación real. Yo creo que el hip hop es una herramienta al igual que cualquier otro género. El hip hop latino aquí es muy influenciado por lo que es la música que ponen MTV, cosas así como el estilo de bling bling y cosas así. Por ser personas y artistas como oprimidos y marginalizados por el mismo sistema dominante en el mundo que es como el capitalismo brutal, nos hemos visto como en la necesidad de agruparnos y contar nuestra misma experiencia a través de la forma artística que la manifestamos, que es el hip hop. El hip hop nació como multitud y como marginal, siempre. Entonces en ese medio creo que es fundamentalmente político. Una de las cosas que yo considero más importantes que me otorga el hip hop es... ... ... ...